Entonces, sigamos para todos los caballeros de esta noche con mucho marido. Te sentí en que te miré, ibas bien acompañada, ibas con él de la mano, de repente te reías. Te reojo me mirabas, no es mi gran amigo él, pero claro lo conozco, y no suelo ser aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, si no tuvieras compromiso, te perdería respeto. Y si no fuera un caballero de locuro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo. Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada. Ya lo dije, ya lo sé, ya lo sé, por favor discúlpame, pero al menos ya lo sabes, que si vas yo voy también, ya mejor me callaré. Ay, pero ven tantito, es la única vez que te voy a contar mi secreto, si no tuvieras compromiso, te perdería respeto. Y si no fuera un caballero de locuro, te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo, eres la mujer que más me gusta en el mundo. Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sino toda la semana, para hacerte el amor hasta que te cansaras. Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada.